Pymes, Perú Pymes, Perú La realidad es el hecho de que existen miles, miles de personas que conviven sin haber formalizado el matrimonio por causas sociales, por causas económicas y culturales. Esta situación de concubinato efectivamente tiene la finalidad de cumplir situaciones relativas a un matrimonio. Resulta que dos personas. ...hace una vida común y todo lo relativo o los deberes del matrimonio sin estar casados. Obviamente tiene que ser público, tiene que ser continuo y todo un tema que justamente aquí el colega también tiene un caso relativo al asunto materno en comento. Pero me gustaría antes de pasar a ver justamente ese caso que es importante, a partir de qué tiempo de convivencia se considera que ya está digamos considerado como concubinato. De acuerdo a la Constitución Política, el artículo 5, lo que nos menciona y también el artículo 326 del Código Civil, se considera ya como un concubino cuando la persona vive continuamente, dos años continuos. Si hubiera la que usted hace mención, que es del año 1980 y tantos, si no me recuerdo. ¿84, 85? ¿84, 85? ¿No ha sido modificado en las últimas legislaciones? Es el mismo artículo que seguimos utilizando hasta la fecha, han intentado hacer muchas modificaciones casualmente eso, pero seguimos utilizando todavía esos artículos en los procesos que se está llevando. Correcto, unión de hecho perfecta, que hay dos tipos de unión, perfecta e imperfecta. Ahora, el caso, me encantaría y creo que a los televidentes también, el caso en el hecho propio que usted está asesorando. Bueno, en el hecho casualmente de todo asesorando es un caso de una convivencia de 34 años, pero no reúnen los requisitos contundentes para catalogarse una unión de hecho perfecta. ¿Qué pasa? Estos señores, de mutuo acuerdo, como dicen los artículos antes mencionados, se unen porque ninguno son casados. Para que sea una unión de hecho, tiene que ambas partes ser libres de matrimonio, o sea que ninguno se hayan casado. ¿Correcto? O sea, si convive un casado, aun cuando la otra persona no sea casada, no es un concurso. Es un hecho imperfecto, no es perfecto. Bueno, pero doctor, si es un hecho imperfecto, ¿le da acceso, por ejemplo, el régimen de sociedades gananciales, le asiste a esa...? Justamente, como muy bien acaba de desarrollar el colega, existe la unión de hecho perfecto e imperfecto. Aquí el asunto está también, de repente, cuando se presenta, existe un enriquecimiento indebido, sobre todo de la parte más vulnerable en este asunto. Entonces, habría la posibilidad de una indemnización. También la figura se presenta en el entendido de que las personas libres de impedimento, efectivamente, pueden adquirir propiedades, bienes, y eso genera una sociedad de gananciales, susceptible de que estos bienes sean de ambos. Entonces, el asunto está en que, por decir, un casado, un casado, un casado que, obviamente, habría adquirido propiedades con su esposa, pero al mismo tiempo también convive, porque para la ley sigue siendo casado, ¿no?, para la ley sigue siendo casado, pero resulta que hace una convivencia imperfecta, es una unión de hecho, mejor dicho, ya no vive con la persona que se ha casado, pero, sin embargo, cohabita con la otra persona, ¿no? Entonces, las propiedades que ha adquirido en este nuevo compromiso, en este nuevo hogar, justamente, respondería a la persona que está casado legalmente. ¿En qué porcentaje? En el porcentaje, de acuerdo a la propiedad, por ejemplo, el 50% para la persona varón y 50% para la mujer, ¿no? O sea, eso está tipificado, obviamente, en la legislación. De 34 años, ¿finalmente a dónde crees que...? Finalmente hemos llegado a la conclusión, ya se terminó el proceso recién estos días. Ah, se terminó el proceso. Claro, casualmente se denuncia, o se denuncia, se denuncia, se denuncia, perdón, el proceso, no hubo una convivencia continua. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? El proceso duró algo de cuatro años, el proceso. Se llegó en casación, se llega a terminar, en lo cual lo dan la razón al demandante, que es el señor. La señora, para tener conocimiento, la persona, en este contexto, adquirió una propiedad antes de reunirse con el varón. Pero toda la propiedad estuvo a su nombre exclusivamente la señora. Y acá hay un detalle, que muchas personas creen que al poner la propiedad exclusivamente a su nombre, la otra persona no puede tener injerencia. Claro que sí. En este caso fue su alusión de eso. Dijo, la propiedad está a mi nombre. Y yo no viví dos años continuos, no obstante que concibieron un hijo que a los nueve días falleció. ¿Correcto? Pero ante la ley, las pruebas que se hemos demostrado, que el señor también apoyó en la construcción de la vivienda, entonces nos dio mérito la sala suprema, en lo cual terminamos una casación, que nos dan la razón en la cual se llegó a acceder al caso del varón. Ahora, yo le he entendido perfectamente y espero que nuestros televidentes también, el tema de lo perfecto y lo imperfecto. Perfecto. Pero lo que no me queda muy claro es una unión, por ejemplo, de estas dos personas en el contexto del concubinato, ¿a partir de cuánto tiempo la ley lo valida? ¿De un mes, de un año, dos años? Claro, la legislación efectivamente ha prescrito taxativamente que tiene que ser dos años, o sea, a partir de dos años. Pero para ello, Rómulo, la ley no protege encuentros fortuitos, encuentros causales o casuales, sino que tiene que haber continuidad, tiene que haber continuidad y además tiene que haber compartido el mismo lecho de la convivencia, los actos propios o deberes o derechos propios del matrimonio. Eso es lo que exige la ley, no los encuentros infortunitos, encuentros que pudieran tener personas. Ahora, ¿cómo quedan los hijos de los concubinos en este caso, en materia de los bienes? Bueno, si obviamente... Si se los hubiera. Claro, tienen derecho desde ya, porque si son reconocidos, así no han convivido, ¿correcto? Así no han convivido. Derecho en los bienes que han podido adquirir los padres, no tan descartados.